La familia del rey Felipe y la familia Grimaldi gozan de una relación excelente luego de los choques suscitados al principio entre el monarca español y Alberto de Mónaco. Todo lo que le pasa a una familia repercute en la otra, el rey Felipe y Alberto de Mónaco se han unido tras dejar las diferencias y así lo han hecho en más de una oportunidad con sus sonrisas en zarzuela. Así como Alberto de Mónaco se preocupó por la familia del rey Felipe cuando Leticia había estado en contacto con la ministra Irene Montero, positiva de COVID-19, el monarca se preocupó por su colega también diagnosticado con el virus. El rey Felipe siguió la enfermedad de Alberto de Mónaco, quien se recuperó afortunadamente en tiempo récord en una semana difícil para la realeza. Lo que ahora preocupa a la familia del rey Felipe es lo que sucede con la hija de Alberto de Mónaco, Jazmín Grimaldi, quien confesaba a través de sus redes sociales que había dado positivo en coronavirus. Lo que ahora merece la atención de las páginas dedicadas a cubrir al rey Felipe es que la actriz e hija de Alberto de Mónaco está teniendo muchísimos problemas, fue trasladada al hospital. Tal como consigna Vanitatis, la hija de Alberto de Mónaco ha tenido la valentía de compartir en las redes sociales y ha revelado que lo vive no es fácil, estoy más que frustrada y solo quiero que mi cuerpo encuentre paz y consuelo. El dolor es muy incómodo y debilitante y no hay mucho que hacer más que descansar. Mi inmunidad puede ser derribada por un tiempo más peligroso. Mi inmunidad puede ser derribada por un tiempo más peligroso. Mi inmunidad puede ser derribada por un tiempo más peligroso. Gracias.